¿Cómo están amigos del Facebook de RPP Noticias? Muy buenas noches, directo, en directo, nos encontramos en la histórica calle Real con el Girón 13 de noviembre, ya en el distrito del Tambo, en la provincia de Huancayo, hasta donde ha llegado la movilización de cientos de simpatizantes del partido Perú Libre. Quienes marchan, tras conocer el resultado de boca de urna, ellos en este momento van a volver al centro de la ciudad, tras haber llegado a este punto. Se concentraron desde horas de la tarde en su local partidario, ubicado en la avenida Ferrocarril, luego salieron en esta marcha denominada la marcha de apoyo al candidato Pedro Castillo y en paralelo se desarrolla en otras regiones de nuestro país. Vamos a tratar de llegar al inicio de esta movilización para conversar con los líderes del partido Perú Libre. Se esperó la presencia del líder del secretario general, Vladimir Serrán Rojas, pero él no recibió los resultados en su local partidario, así como lo había anunciado. Quien está liderando esta movilización es el congresista electo, hermano de Vladimir Serrán, Gualdemar Rojas, Serrán Rojas. Vamos a buscar conversar con el congresista electo para conocer algunos alcances sobre esta movilización que en este momento tiene como objetivo el centro de la ciudad de Huancayo. Hay un gran contingente de la Policía Nacional que se ha desplegado tras el inicio de esta manifestación en la ciudad de Huancayo. Ustedes pueden apreciar la cantidad de personas que han convocado esta manifestación del partido Perú Libre. Son cientos de militantes y simpatizantes de este partido político los que participan de esta movilización. Y ya nos encontramos en el puente, en el lugar conocido como la Bajada del Tambo. Previamente conversábamos con los dirigentes y fundadores de este partido y han señalado que han convocado a esta movilización en todas sus bases para mostrar su respaldo al candidato presidencial Pedro Castillo. Bien amigos, para los que se conectan a esta hora al Facebook de ERPT Noticias, nos encontramos en la histórica Calle Real, que es el escenario de la manifestación de militantes del partido político Perú Libre, quienes tras recibir los resultados a boca de urna en su local partidario se han trasladado al centro de la ciudad en esta manifestación denominada una marcha de apoyo al candidato Pedro Castillo. Vamos a conversar con los dirigentes del partido Perú Libre. Tenemos en imágenes al congresista electo, Gualdemar Cerrón. ¿Cómo está, congresista? Estamos en vivo a través del Facebook de ERPT. Comenten los detalles de esta manifestación. ¿Cuál es el objetivo de la manifestación? No le escucho. ¿Cuál es el objetivo de la movilización? Muy buenas noches, nosotros estamos marchando, respaldando a nuestro candidato Pedro Castillo Terrones y estamos a la espera de los resultados. ¿No le parece un poco irresponsable convocar una manifestación sin tener los resultados, congresista? No, porque es una marcha de respaldo. Muchas gracias. Declaraciones del congresista electo, Gualdemar Cerrón, que los militantes están concentrados en la histórica calle Real de Huancayo, se trasladan en este momento al centro de la ciudad. ¡Gracias! 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 Bien, ellos se trasladan, amigos, a otro de sus locales partidarios, donde también están concentrados más simpatizantes. Estamos ingresando por el Girón Ayacucho, hacia uno de los locales ubicado en el Girón Alegría. Bien, amigos de RPP Noticias, militantes del Partido Perú Libre realiza una marcha denominada denominada la marcha de apoyo al candidato Pedro Castillo, tras conocer los resultados a boca de urna. En este momento, ellos se trasladan a uno de sus locales partidarios en el centro de la ciudad de Huancayo. Ellos se han concentrado desde muy temprano en su local central, ubicado en el Girón Ferrocarril. Tras conocer el resultado, se organizaron y han salido a las calles para, según los dirigentes, brindar su apoyo al candidato Pedro Castillo Sarrón. Bien, son cientos de manifestantes los que están marchando en este momento por el Girón Ayacucho, en el centro de la ciudad incontrastable. La movilización se desarrolla en paralelo con las otras bases a nivel nacional. También en esta movilización hemos visto a algunos funcionarios, directores de diversas direcciones regionales, como el caso del sector salud, educación y otras. En la región Junín, el Partido Perú Libre lidera el gobierno regional y varias municipalidades provinciales y distritales. Bien, ustedes pueden apreciar el gran número de simpatizantes que se ha trasladado por las calles de la ciudad de Huancayo. Hoy, estamos en el Girón Ayacucho, nos dirigimos a uno de los locales partidarios de Perú Libre. La movilización la están encabezando los dirigentes y fundadores del Partido Político, entre ellos el congresista electo Gualdemar Serrón Rojas, hermano de Vladimir Serrón, quien es el exgobernador de la región Junín y secretario general del Partido Político Perú Libre. También están liderando varios funcionarios que son dirigentes de este partido. Bien, ellos se detienen aquí en el Girón Ayacucho y Libertad. Vamos a acercarnos para que ustedes puedan escuchar a los dirigentes. ¡Vamos! 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 Bien, ellos se han detenido en este punto exactamente en el Girón Ayacucho y libertad. ¡No te quiero, por eso te defiendo, te quiero! ¡Te quiero, por eso te defiendo, te quiero! Vemos la concentración de los manifestantes aquí en el Girona y Acucho y Libertad en el centro de la ciudad de Huancayo. La policía les está pidiendo que se retire el comandante de la comisaría de Huancayo, Jerry Chan, diáloga con el secretario general, Juan de Marcerros, están pidiendo el distanciamiento social que no se está respetando en este momento. En esta movilización, esta manifestación ha congregado alrededor de 300 personas, como ustedes pueden apreciar. Y la policía les está pidiendo ya que culminen con esta actividad porque estamos cerca al horario de inmovilización social obligatoria. Vamos a escuchar las declaraciones del líder de este partido, uno de los fundadores también de Perú Libre y quien es candidato congresista electo por la región Cunin, Gualdemar Serrán Rojas. Muy buenas noches, nosotros queremos agradecer a todos los que se han concentrado hoy día para dar el respaldo a nuestro candidato Pedro Castillo Terrones, a nuestro partido y al pueblo en general. Nos vamos a retirar pacíficamente, como hemos dicho, por favor mantengan la distancia. Agradecemos a la Policía Nacional y a los medios de prensa que hoy día nos han acompañado. El motivo de nuestra presencia es el respaldo a nuestro candidato y a la democracia, compañeros. ¡Están libres! ¡Están libres! ¡Están libres! ¡Están libres! ¡Un minuto de silencio cuando entramos! ¡Están libres! ¡Están libres! ¡Están libres! ¡Están libres! ¡Están libres! Finalmente, compatriotas, de manera disciplinada, de manera respetuosa, nos vamos a dirigir a nuestras casas, compatriotas, en agradecimiento a toda la población. Voy a pedir un minuto de silencio para todos los fallecidos por el COVID y también, compatriotas, para que nunca más en nuestra patria se dé el fraude. Un minuto de silencio por las víctimas de la COVID-19 en esta movilización. ...se permita el fraude electoral... Bien, de esta manera termina la manifestación. ...de la victoria, de la victoria, salimos para allá. Bien, se despliegan los simpatizantes de Perú Libre, tras participar de la movilización. Ellos se han concentrado en este momento en el Girón Ayacucho y Girón Libertad, en el centro de la ciudad de Huancayo. ...dialogan con los miembros de la Policía Nacional, quienes exhortan a que no invoquen a las movilizaciones por la aglomeración de personas y el riesgo del contagio de la COVID-19. ...se retiran entonces los miembros del Partido Político Perú Libre. Vamos a conversar con algunas autoridades. Ellos están... ...retornando al centro de la ciudad y ya han anunciado el fin de esta movilización ...debido a que nos encontramos cerca del horario de inmovilización social obligatoria ...y la manifestación ha convocado a cientos de personas. Además, debido a que están prohibidas las aglomeraciones, se ha dispuesto que se termine con esta movilización del Partido Político Perú Libre. ...hemos escuchado a uno de los dirigentes de este partido ...quien ha referido que la manifestación es en apoyo al candidato presidencial, Pedro Castillo. Ellos ya se retiran hacia el centro de la ciudad. Estaban congregados en el Girón Ayacucho y Libertad. ...el candidato electo, quien ha dirigido esta movilización y es uno de los fundadores de Perú Libre, ...Gualdemar Serrán Rojas, les ha pedido ya que regresen a sus domicilios ...y también han referido que van a continuar con el apoyo a su candidato presidencial. ...y bien, ellos regresan, amigos de RFP, al centro de la ciudad de Huancayo, como ustedes pueden apreciar. Son cientos de simpatizantes, militantes de Perú Libre, los que se han movilizado por las principales calles de la ciudad incontrastable. ...ellos estuvieron concentrados desde horas de la tarde en su local partidario, local central, ubicado en la avenida Ferrocarril, a pocas cuadras del Mercado Modelo. Desde este punto salieron en movilización para brindar su respaldo al candidato Pedro Castillo. ...nosotros vamos a continuar con más información y detalles de cómo se desarrolla este proceso en nuestra región juní. Nos despedimos, amigos, desde el centro de la ciudad de Huancayo, directo en directo, en el PP Noticias. ¡Gracias!